Fue después de haber leído la primera carta porque decía la palabra destituyente. Algunos creyeron que como me quedaba una cuadra de mi casa por eso yo no faltaba nunca. Pero mi presencia aquí y en todas las que vendrán da cuenta de que estemos donde estemos yo voy a seguir estando en carta abierta. En lo que decía Horacio González sobre el relato me permitió asociar con aquella película La vida es bella con el Tano Peñini donde él construye un relato para su pequeño hijito de 6 años cosa que le salva la vida después al niñito. Y sí, se construyen siempre relatos como el que construyó Macri desde el movimiento en el balcón de la Casa Rosa. Es la primera vez que yo voy a decir cuál es mi profesión. A diferencia de Diana Dotti que cada vez que se para dice bueno, yo soy profesora de Historia, que todos ya lo sabemos después de tantas veces. Bueno, yo voy a aclarar. Yo soy kinesióloga oficiatra. Mi profesión es la ciencia del movimiento. Y yo soy una enamorada del movimiento. Tanto el movimiento que no se constituye como desplazamiento en el espacio que es el movimiento de las ideas, del pensamiento como el desplazamiento en el espacio que es el movimiento, la danza, el canto, los gestos los gestos son palabras y el cuerpo es palabra. Ahora, ¿esto por qué lo digo? Porque ya se imaginan lo que sentí cuando lo vi bailar a Macri en el balcón de la Casa Rosada y la otra cantando. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando nuestros chicos en la escuela el 25 de mayo se ponen las niñas, los peinetones y las mantillas y los caballeritos en frac y las maestras les pintan bigotes y bailan el pericón. ¿Están recreando la historia con esa danza? ¿Con esos movimientos? ¿Con las chiquitas que se ponen empanadas en la cabeza? Bueno, cuando Macri baila en el balcón en que Rita lloró ese gesto parecido a la pantera rosa miren, muchos de mis pacientes son pacientes neurológicos les aseguro que ninguno baila tan mal es una cosa espantosa la mujer de espaldas le dice en un momento, se ve porque mueve los labios basta ya, hasta ella le tuvo que decir que la parara bueno, eso se llama desideologizar, deshistorizar y construir desde la gestualidad un nuevo relato bueno, ahora yo pensaba cuando María Eugenia Vidal nos dice que ella hace dos años que viene recorriendo el territorio y tocando los timbres ¿es verdad eso? ¿somos conscientes de que lo ha hecho? entonces, ¿nosotros cuándo vamos a recorrer el territorio? el otro día, cuando Carlos Girotti dijo tenemos que pensar en un partido yo debo confesar que primero me asusté porque a mí me gustan los movimientos para ser coherente con mi profesión para mí una cosa es el movimiento peronista y otra cosa es lo que al estratificarse se convirtió en partido justicialista yo siempre pienso que las estructuras cosifican pero que las estructuras son necesarias de la misma manera que el cuerpo tiene una estructura y por eso el movimiento es posible así que me fui a mi casa con una serie de contradicciones que son las que estoy exponiendo acá y pensé y pensé no sé cómo asocié con el título de un libro que se llama ¿qué hacer? después pensé ¿qué hacer? ¿cómo? y pensé que probablemente Girotti no estuviera desacertado eso no quiere decir formar una estructura rígida pero sí estructurarnos por eso recién cuando Bernetti habló de un congreso me pareció una idea estupenda porque me pareció una semilla para tener identidad propia y que es la identidad kirchnerista yo soltaba por condinesióloga y por kirchnerista y no la tengo en el apellido porque cuando llegó mi abuelo a la pampa le escribieron el apellido con la letra C que si no yo era la triple K pero en vez de Ku Klux Klan Korsundi, kinesióloga, kirchnerista y de carta abierta que también lo escribo con K bueno, entonces si esa va a ser una semilla para estructurarnos y ahí va a haber representantes de las organizaciones sociales de los movimientos políticos seguramente ahí podamos crear una manera de ser nosotros los que con nuestra palabra así como la pegada de la palabra destituyente en aquel 2008 que con nuestra palabra recorramos el territorio y también casa por casa toquemos el timbre y ahora, nunca lo hice pero lo voy a hacer quiero dar un consejo profesional no, porque me preocupa no, porque nosotros acá salvo María y Claudio y disculpen si me olvido de algún otro acá el que no es sesentista es sesentista se vienen luchas tenemos que estar sanos tenemos que estar sanos entonces yo veo que hay compañeros que están flacos pero presentan abdomen prominente entonces yo quiero que se cuiden con la comida y que caminen, que bailen que se muevan que hagan ejercicios respiratorios porque tenemos que estar muy, muy sanos esperabosille über den acceptance a los senadores a los esc官bol es un enfoque y con la herencia